Caballeros, luego de la exposición en los diferentes medios de comunicación, ojalá que realmente no sea usted un cuantero más y cumpla todo lo que ha hecho conocer aquí. Bienvenido, envío en directo a través de NAWRTV. Gracias, Pepito. A lo que te refieres, tú me conoces mucho tiempo. Yo soy un padre agricultor y un profesional. Yo ya vengo trabajando. En ese momento no tengo los documentos, pero ya vengo trabajando. Hemos logrado tener las tierras de una ex inexistente común que serán entregadas a los sectores más pobres. ¿Qué tiempo ha durado esta lucha? Dos años. Y por ello también me he ganado críticas, me he ganado insultos. Pero ese es el trabajo de servicio social, cuando realmente hay un corazón de servicio. De lo contrario, pues, no existe. Ahora, nosotros ya hemos demostrado trabajo. Igual la captación de agua, agua machala a 100 años. Tenemos el último documento en octubre de 2022. Es el último presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Enviación. Entonces, nosotros estamos trabajando. No es que yo venga a ofrecer, yo ya estoy trabajando. Esa diferencia de otros. O sea, no es ningún improvisado en todo caso. No, toda mi vida no ha sido improvisado. Por las calles se ve mi servicio social, la entrega de bananitos con racimas de guineo, entregas de cebolla. Eso lo he hecho todo un tiempo. En plena pandemia estuve trabajando. ¿Por qué se ha tardado tanto justamente en hacer justamente su propuesta de trabajo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos justo este mes para poder salir. Es lo que la ley nos permite. Otros dicen que no, que sí también, que para enseñar el plan de trabajo. Pues, ellos dicen, echa la ley, echa la trampa. Lo único que hacen son sabidos. Y como manejan las instituciones, pues, ahí están a las órdenes. Imagínense el candidato alcalde, el actual. Cómo recorre las calles con todo el personal municipal. Claro, cambiado de uniforme. De igual manera, hasta movilidad le abre paso. Pero si va Fernando Hadán, pues, a mí me abrirá paso. Es el pueblo, que es lo que uno necesita. Bueno, Ingeniero, le deseamos lo mejor de la suerte y esperamos que realmente el tiempo que quede, ¿verdad? Mañana estaremos, Dios mediante, presentes también nosotros en el debate que nos hacemos en la URTB para ver qué va a suceder en el debate. Bien, bien. Yo, gracias, Pepito. Y invito a la ciudadanía, pues, que voten por la lista cuatro. El PID. ¿Qué significa el PID? Pueblo, Igualdad, Democracia. Muy bien, Ingeniero Fernando Hadán. Usted ya estaba diciendo, ¿no? Reiteremos ese mensaje a la ciudadanía que votará este 5 de febrero. Sí. Pedirle el voto. Pedirle el voto, pues, yo justamente hoy he hecho una exposición de lo que quiero por Machala. Quiero cambiar en Machala y recuperar lo malo que está. Y por eso necesito el apoyo. Y se lo pido humildemente. En ellos estará la decisión del cambio. Muchas gracias. Amas y caballeros, una transmisión más de Nauertv. De nuestra parte, gracias. Buenas tardes. Ya volvemos en vivo e indirecto, señores.